Has dicho que cuando estuve a tu lado fui lo peor Que una buena vida no te supe dar Y que encontrarlo a él ha sido lo mejor que te pasó Pues mientes porque sabes que solo va a ser feliz Diciéndole lo que quieres escuchar Le da seguridad cuando se entera que hablas mal de mí Disfrazas con esa mentira el sentimiento Que en realidad sientes por dentro y que no puedes decir Que aún me amas y ni con cien me puedes reemplazar Pues lo que sientes ya no es normal Y que no puedes olvidarte de mí Cuando me extrañas piezas tus labios y piensas que soy yo Cierra los ojos y le haces el amor Pues solo así me puedes recordar Y aunque te duela sabes bien que es solo historia Que más te gusta pero no debes contar Y así es mija Aunque te duela siempre seré la historia que jamás debes contar Que aún me amas y ni con cien me puedes reemplazar Pues lo que sientes ya no es normal Y que no puedes olvidarte de mí Cuando me extrañas piezas tus labios y piensas que soy yo Cierra los ojos y le haces el amor Pues solo así me puedes recordar Y aunque te duela sabes bien que es solo historia Que más te gusta pero no debes contar Que más te gusta pero no debes contar